Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es mi primera vez después de cuatro meses en la aparición en el canal de gallitos y hoy vinimos a un expo que a Totonilco, aquí en la parte de atrás, pueden ver cómo están todos ya acomodados, llegamos un poco tarde, empezaron a las 11 de la mañana a hacer el registro de los animales y a la una, era pues el tiempo final para poderlos tener ya registrados, vamos a pasar, les voy a pasar, hay mucha variedad, estoy bien emocionado porque pues es mi primera vez que vengo yo a una expo de este tipo de kikirikis y como ustedes saben vamos a participar y en algún tiempo nuestros gallos van a procurar entre los premios, bueno voy a pasar, espero les guste y disfruten nuestro paseo aquí por la expo de gallos kikirikis. El de los gallos que más me han gustado es este como colorado, pero el de gallos. Aquí estamos con el señor, señor Sergio Ramírez, que es el presidente de la asociación mexicana de gallos aztecas, así, entonces él nos puede dar una pequeña explicación, qué es lo que se califica en las gallinas y pues también si no se paro decimos de los gallos, en la gallina ¿qué califica? Mira, básicamente lo principal es la estampa de un animal, el cuidado porque un animal no lo puedes agarrar de la jaula y meterlo a participar, tiene que tener un proceso de cuida, entonces también va junto con lo de la belleza, entonces hay puntos a calificar, la pluma tiene 10 puntos, la cola tiene 20 puntos, tenemos que hacer básicamente 100 puntos y de esos 100 puntos, tú los vas sumando más o menos y vas haciendo iguales y que tiene mayor problema. Ah, muy bien, es sobre eso, los que critiquen igual gallos y gallinas. A un buen tubero, tú a veces le vas con un gallo y a la hora que lo agarras, mal tratado de las plumas, mal cogido, delgado, mejor tequila, se puede decir también a veces, la pintura, no tiene lo que se llama, normalmente los escudos que es como ahí, no tiene ni ruida, no está bien formada, viene siendo la parte, el cuadrito de la ala, son detallitos pequeños, el ojo que sea, si es colorado, sea bien rojo, su tono, sí, dependiendo del color de la niña. Tienen que tener un peso, ¿no? me imagino. Para, mira, esta es de pollo, y en pollo, el toque de nosotros es 400 gramos. ¿En la clase A? No, en la de pollo, 400 gramos es el clase B, es ya no más de 400 gramos. Ya no se considera que está dentro de la Azteca. Está en la clase A, es hasta 350 gramos, en machos, en la de pollo, la de pollo, la de pollo, la de pollo, es hasta 300 gramos. Y en clase B, el macho es hasta 400 gramos, y la de pollo, es hasta 350 gramos, si se pasa a 350 gramos, la de pollo, ya no entra. Un gramos es, es crucial, ¿verdad? Es crucial. Son detallitos que, que califican. Hay gente que, como ahorita vi un gallo precioso, pero tiene el pico largo. Si tú vas a una fiesta, pues debes de ir bien presentable, bañadito, uñas limpias, la pluma limpia. Entonces el pico también se creyese. El pico, pues nomás es cortable. Si tú te vas a ir a una fiesta, no te vas a ir de... Sí, sin todo el peludo. No, o sea, bien presentable. Bien presentable. Ah, también. Es competencia, no es normal. Animales pinos, todos están pinos. Todos están pinos. Pero su presencia. La presencia es un gran. Este es un gran clase A. Hombre de fantasía. Esta es la rodilla. La mayoría son gallinitas. Tipo dominó. Te un, ya que hay una disfunción. Y entre ellos se van a quedan. Y gracias por la operación. Tiene que ser. Y d掉 la boda que no llaman. Y se quiere que reciba una del postulio. Al hacer censorship la taló. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video